Hola familia, ¿cómo están? Y miren lo que tenemos aquí. Tenemos el Epicenter México. Vamos a hacer un unboxing. Ustedes saben lo que es un Epicenter. Esta es la versión Epicenter México. No vamos a hablar mucho técnico, nomás quiero enseñarles cómo se mira el Epicenter. Wow, this is nice. Es el mismo tamaño que un Epicenter normal. Las diferencias más grandes que van a mirar es el diseño aquí, Azteca, y la bandera mexicana. Cuando prende el Epicenter, estas luces prenden verde, blanco y rojo. Yo pienso que Audio Control merece props por sacar este producto, por comprender que el suceso del Epicenter ha sido por la gente mexicana, la gente que le gusta oír bass, con música de banda, con corridos, con norteños, con todo. So, para que Audio Control diga, hey, gracias mexicanos, les vamos a hacer un Epicenter para ustedes, that's pretty cool, man.